¿Qué? Yo te quiero decir que te agradezco que has venido porque vos sos una mujer muy buena, pero yo soy horrible. Mi amor, pará ya. Estás muy borracho, no sé qué hiciste, pero te has dado vuelta. Vamos, que te llevo a tu casa en taxi, dale. No, no, yo te quiero así, me quiero sincerar con vos porque, ¿sabés qué? Yo soy, tengo una debilidad, ¿sabés? Soy una persona algo sensible. Yo sé que sos sensible, pero de eso hablamos mañana, mejor cuando se te pase. No, porque yo me quiero sincerar con vos, porque vos te portaste bien conmigo, ¿entendés? Vos, de corazón, yo te estafé. Bueno, bueno, bueno. No, 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 te estafé porque mi abuelo... No sabés ni lo que decís. No, mi abuelo no está así enfermo, no está agarado, así está agarada, así como yo, porque yo también... Bueno, mamita, bueno, ya está. Yo te llevo, ¿vamos? Vamos, tengo la moto ahí. Sí, ya la veo, pero no vas a ir en moto. No, no, voy ahí, le pongo la cadena, la corro y me vengo con el caja. Dale, venís, ¿no? ¿Querés que te ayude? No, supuesto, no estoy tan mal. Dale, apurate, te espero. Esperame, sí, sentada. ¡Ivan! . No, 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 no sale, no sale. Bueno, perdón, perdón, perdón. ¿Sigue morada? Morada no, está verde esto. Ahora, digo yo, Francisco, hace falta preocuparte tanto por ese muchacho. Es un amor, la verdad que es un amor. Y bueno, hay que cuidarlo, tiene que ir al psicólogo, tiene que hacerse ver algo, a jugadores anónimos, algo tiene que hacer. Sí, pero te pareces más a la vieja que a un amigo. Bueno, porque me gusta cuidar a la gente que quiero. ¿Qué voy a decir que sos muy plomo? No, muy plomo no, no, qué va, no. No, ¿sabés por qué me gustaría que me cuiden así, a mí? Y bueno, yo te cuido, si querés. Iván, 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 me lo pasás. ¡Ah, bueno! ¿Hola? Hola, amigo del alma. ¿A dónde estás? No sé, muy bien. Pero vení a buscarme, por favor, porque estoy un poco roto. Panchito, Pancho, 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 Panchito, Panchito. Es una cosa, Pancho. Si vos fuera Mina, serías mi mujer. Sí. Sí, porque vos me entendés a mí. Vos me querés. Y... Parejo puro. Sí, estoy muy borracho, Pancho. Muy borracho, Pancho. No descansa. Lo dura el cagazo. No parece una nena desprotegida. Es una yegua enfermada. Se mandona, eso sí. Voy a preparar el desayuno. Sí. Sí, prepara el desayuno. Qué buena idea tuviste. ¿Te parece un liguado de bananita? ¿Golecha? No, no me digas que preparaste el desayuno. No lo puedo. Ni en pedo. Ya me fui. ¿Habrá sido Charlie? No. ¿Qué querrán? Fui yo. Lindo sombrero. ¿Qué pretendés? ¿Que con esto te perdoné vos? Sí. Y bueno, sí, la verdad que sí. Pero eso depende de ustedes, no depende de mí. Sé que me mandé una gran cagada. Soy un desastre. Pero ustedes son mi familia. Y lo necesito. Igual. ¿Por qué no lo pensaste antes? ¿Y si uno podría volver al tiempo atrás? Pero bueno, asumo que me mandé muchas cagadas. Entonces devolvénos la guita y listo. Sí, claro. Sí, sí. Pero también necesito devolver la guita que pedí prestada para devolverles a ustedes. Y que también perdí. Ah, vos sos un enfermo. Sí, sí, puede ser que sea un enfermo. Pero bueno, acá lo que importa es que esto lo hice de corazón, muchachos. Y si no me perdonan, voy a seguir insistiendo hasta que me perdonen. Pero más allá de todo, les aviso que comer corta la energía. ¿Quieren café? Sí. Y a él no creo que le corte la energía porque mirá el desastre que tiene. ¿Vos qué ves? Hola. La hermanita del alma. Qué sorpresa. ¿Qué pasó? ¿Cómo? No, no, bueno, para... Voy para allá. Chao. ¿Qué pasó? Crisis de hermana. Por separación de padres. Yo me la veía venir. Ande. Cruz. Estoy mal, Cruz. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Quiero que volvamos a ser una familia como antes. Que íbamos todos juntos. ¿Perdón? ¿Y la hermanita que yo tenía que no le importaba nada de nada? Esto es en serio, ¿verdad? No soporto ver a mamá y a papá separados. No, no, Cande, pero... No sé, a mí tampoco me gusta eso, pero no podemos hacer nada. Sí, ya sé. Pero no es solo eso. Hay un chico que me gusta y no me da ni la hora. Un chico que te gusta. Mejor que no te dé ni la hora porque yo no quiero a nadie alrededor tuyo. ¿O no? ¿Lo sabés? Sí, pero vas a tener que acostumbrarte porque ya no soy una nenita. Sí, ya lo sé que no sos una nenita, pero sos mi hermanita y sos mi nenita. No pido tanto. Quiero ser feliz. Quiero tener un hombre al lado mío. Quiero tener a mi familia junta. No es tanto. La verdad que no. Pero... ¿Qué sé yo? Había una frase que me decía un viejo maestro que tenía yo de magia, un loco todo barbudo, que me decía, Navarro, usted tiene que conseguirlo todo. Trabajar para obtener todo y estar preparado para no recibir nada. Y tenía razón. Y tenía razón. Es una especie de combinación entre la ilusión y la desilusión. Y así vivo. ¿Y cómo te va? Ojo, no me quejo, me va bien. Entonces invítame a desayunar. No. Dale. No sos tú, ranera. Dale. Sí. Y bueno, va a ser la primera y última vez que me caiga la moto en pedo. ¿Y qué haces a Rengo como yo? ¿Te duele la pierna? No, 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 solamente cuando doble un poco, pero igual tú me sueltas, te digo. Juanita. Reñita, mirá. Acá guardamos. Tiene media lunita. Una de todas. Mirá. Todo para vos. O sea, lo preparé para que nos perdones por lo que te hicimos. Dale, voy a desayunar. Mirá. No, por favor, fue un chiste. ¡Vos! ¿Me enteraste el chiste? Dale, fue una humareda, loco. Un morada, animal. Muy bien, maestra Siguela. Muy bien, te hice hablar. Dale, vené. A ver, me está costando. Esperá, me está costando algo del eclipse. Y aquí la palabra autorizada de Luis Klinger, en directo desde el Observatorio Municipal, ubicado en la calle Aguirre 451. Qué casualidad, no es justo el acertijo que tenemos que descifrar. ¿Qué ha escuchado? Un poquito. Esto quiere decir que la luna desaparecerá por completo y toda la tierra quedará a oscuras. Este tipo de eclipse hace 20 años que no se da y tiene la particularidad... Muchas gracias. Según cuenta la leyenda, dicen que quien mire a los ojos de su amado justo en el momento del eclipse, quedará prendido de su alma para siempre y nada ni nadie podrá evitar que terminen juntos. Que boludeces, señor, ¿verdad? No, una peludeces, ríjate. ¿Por qué decís eso? Qué amargo que sos. Si no querés enamorarte, no mirés a nadie a los ojos y listo. Che, ¿y vamos? ¿No comés? Bueno, seguimos con el plan. Vos te acordás lo que tenés que hacer, ¿no? Listo. Yo voy y entrego el caballo. ¿Cómo vas a parar el capatán no te reconozca? Me extraña, araña. Me estás hablando con el maestro del disfraz. Y digo, ¿no? ¿Por qué no voy yo para no correr riesgos? Ni en pedo. En vos no confío. No, no, pará, pará. No, no, no. Por favor, te lo pido. Dejame sentirme útil. Además, tengo que devolver la plata que le... ¿Cómo hago para devolver la plata si no me habilitan? Dale. Dale, dale. No seas asertiva. Preparé el desayuno, todo, dale. Qué mentirosa que sos. ¿Por qué me decís que lo hiciste vos? ¿Qué no? ¿Fui yo? Sí, sí, fue. ¿Fui yo? Sí, fue. Dale, dejále ir a él así no corremos riesgos. Está bien. Iván, esta es la última oportunidad que tenés. Tenés tiempo para fijarte lo que vas a hacer. Si fallás, olvídate de nosotros. Te mudás a Marte. Sí, vas a volver a confiar en mí. ¿Qué hago? ¡Al fin llegó el pura sangre! Sí, 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 sí. Mire, jefe, una firmita y el caballo suyo. Perfecto. ¿Vamos a comer? Después lo llamo y arreglamos. Tengo un turno en... En mi spa. Yo ya leí los papeles del caballo. Ahora usted me va a dar la plata, ¿no? Primero es lo primero. ¿Y Fernández? ¿Hay novedades? Sí, señor, sí, sí. Acá trajeron al animal. Está todo perfecto. Ahora sí es todo tuyo. No lo voy a contar. Confío en usted. Es lo mejor que podés hacer, Pimpollito. ¿Me llamás o te llamo? Como usted quiera. Un gusto hacer negocios con usted. Suerte, ¿eh? Y nos vemos. ¿Sí? ¿Y le dejó el camión nomás? Le regalé el camión. Así el transporte es más fácil. ¡Abajo, pirata! ¡Bueno! ¡Mieto! ¡Hala! ¿Qué se te viene, Juancho? ¿Pero qué es? ¿Es un matungo cuadripléjico impotente? Eso me vendieron Este no es mi caballo Mi caballo es este Claro Este es lo que yo compré Bueno, tranquilo, ¿eh? Que aquí el pobre hombre Está peor que usted Es el único capital Qué barbaridad Esa gente Que tafa todo el día ¿Cómo está el nombre De la estafadora Que voy a llamar a la comisaría? Sofía No, no, no existe ese nombre Ya lo averigué Falso Oiga ¿Usted no fue a la casa? Pero tampoco existe Es falsa Es una estancia Que la alquilan por día Para eventos Me quiero matar Me quiero matar ¿A qué le dieron El cuento del tío a usted? Ya, callate porque Teléfono, me parece Te voy a romper la jeta Y yo quiero de vuelta Esos terrenos Ah, don Gino Se debe haber tirado Lo que pasó A ver, un segundito Muchacheta tecnología Don Gino Sí ¿Cómo le va? Aquí estoy con El pobre hombre de la escuelita Estamos en la escuelita Y con el diputado Sí, ese que tiene cara Medio delincuente ¿A qué le está diciendo El diputado Que le va a sacar los terrenos? No, de ninguna manera, ¿eh? No se preocupe Yo le digo Don Lacerre Lo dijo bien Don Lacerre Dice el señor Gino Que si le saca los terrenos A usted le va a cortar La carrera política Ya te lo dije, ¿eh? Hasta luego Esperen, esperen, esperen Ey El equino Metítelo en el oro Te juro que nunca me dio Tanto placer Estafar a alguien Se lo merecía esa basura